Pensamientos sanadores correspondiente a hoy 4 de enero Hoy Dios tiene un sueño para tu vida Si alineas tus sueños con los sueños de Dios Tus ojos verán surgir nuevas y grandes bendiciones La clave está en que tus sueños no sean una fantasía caprichosa Marcada por deseos infantiles y egoístas La clave está en que tus sueños sepan descubrir los senderos de bendición Que Dios te ha preparado para caminar en ellos día tras día Entonces verás como el cielo oscuro de tu horizonte se abre Y se pinta con un arco iris de esperanza Ábrete en este día a la gracia que el Señor te está enviando Y hazlo de todo corazón Pues los sueños del Señor para tu vida superan todo lo que puedas llegar a imaginar Salmo 63 Señor me abrazo a ti con toda el alma Y tu diestra me sostiene ¿Por qué tengo miedo si nada es imposible para ti? ¿Por qué tengo miedo si nada es imposible para ti?